Bueno, pues muy buenos días. Gracias por estar presente en esta sesión virtual. Vamos a trabajar el día de hoy con lo que son dos temas, diversidad y multiculturalidad. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando en estos temas específicamente? Vamos a estar viendo el concepto, vamos a estar viendo las características y sobre todo, pues, ¿cuál es la relevancia de estos temas? De igual manera, todo esto nos va a servir para poder realizar lo que es nuestra actividad de esta semana, que va a ser un folleto, un tríptico de, como tríptico, pues lleva seis caras, ¿verdad? Tres internas y tres externas. Ustedes ya pueden determinar ahí cómo dividen los temas. Podría ser ejemplo, diversidad en la parte interna y multiculturalidad en la parte externa o algo así. Y recuerden tomar sus dos capturas de pantalla. Esta es la segunda sesión de tres que vamos a tener para este parcial. Recuerden que ya estamos muy cerca de tener lo que es el proyecto. El proyecto, como hace rato platicábamos, es, van a seleccionar uno de los temas, van a hacer un poquito de investigación y van a realizar una presentación. En este caso van a grabarse y todo eso para que puedan, pues, compartirme su video, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar inicio. El objetivo es que nosotros podamos dar a conocer los temas que ya platicamos, que es diversidad y multiculturalidad y la relación que existe entre ellos. Porque normalmente a veces se cree que la diversidad es lo mismo que multiculturalidad, pero no es lo mismo, pero sí existe una relación muy estrecha entre ambos. Ahora bien, vamos a ver qué es la diversidad. Bueno, la diversidad, como tal, nos dice que forma parte de la sociedad. En este caso, nosotros, pues, formamos parte de esa diversidad. Hace referencia a que tenemos ciertas semejanzas, pero sobre todo diferencias entre cada uno de nosotros. Si nosotros volteamos a ver a otras personas, pues, nos vamos a dar cuenta que somos completamente distintos. Y esto nos hace, pues, nos hace seres únicos, ¿vale? Pero esta diversidad tiene, tenemos que verla como algo positivo. ¿Por qué? Porque esto nos permite, obviamente, que nosotros podamos, pues, tener distintas habilidades, distintas aptitudes y demás. La palabra diversidad como tal consiste en ayudar a marcar o señalar o expresar la pluralidad y distinción que pueden manifestar lo que son las cosas entre sí. Y como les decía, es beneficioso. O sea, esto lo tenemos que ver como algo bueno, ¿va? Pero nos vamos a centrar en el tema de diversidad cultural. Que este tema, pues, obviamente, habla específicamente de todas las costumbres, las tradiciones, también la religión como tal que existe, pues, en cada uno de los contextos. No podemos decir en cada uno de los países, porque, obviamente, inclusive en México, pues, existe diversidad. O sea, no todos los mexicanos somos de una misma religión y tenemos las mismas costumbres ni las mismas tradiciones. Aquí, tan solo en el estado de Hidalgo, no es lo mismo la región Otomitepegua que la del Valle de Tulancingo, que la del Valle del Mezquital, que la Huasteca. Simplemente somos distintos todos y tenemos distintas tradiciones, costumbres y demás. ¿Qué es lo que debemos de rescatar? Tenemos que considerar que toda esta diversidad cultural que existe entre las personas, lo tenemos que ver como un patrimonio, ¿no? Como algo positivo, como algo que nos dé pauta para que lo podamos explotar, pero en beneficio de los demás. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué surgen estos temas? Van a decir, bueno, maestra, pero ¿de dónde surge o cómo es que se da? Esto surge a partir de la discriminación y desigualdad que había. Bueno, y que en ocasiones todavía existen. A veces no lo vemos nosotros, pero normalmente en el salón de clases, por ejemplo, si se llega a dar algún tipo de desigualdad, por ejemplo, cuando hay los intercambios que van de otras nacionalidades, también se llega a dar algún tipo de discriminación, ¿no? ¿En qué otro momento? Pues también cuando van a lo mejor a un centro comercial y demás. Entonces, sí hay desigualdad. Permítanme ponerles la pregunta antes de que se me olvide. A ver, ¿por qué es importante la diversidad cultural? ¿Por qué es importante la diversidad cultural para mí como ingeniero en sistemas computacionales? ¿Vale? Para que la puedan ir respondiendo, por favor. Y bueno, ¿qué características tiene la diversidad cultural? La diversidad cultural, pues como tal, una de las características, pues es que existe una multiplicidad de culturas, ¿no? Como bien lo dice el mismo nombre, existe muchísima, una variedad de esas culturas que nos permiten, pues, desarrollarnos tanto de forma individual como dentro de una sociedad. También las culturas tienen rasgos distintivos y fundamentales que señalan lo que son sus características, su ética, su color de piel, el sexo, el idioma, la religión, el arte, el folclor y también lo que es la gastronomía. Entonces, las culturas determinan también muchos aspectos como características muy propias de cada, de esa cultura. Dentro de lo que es la diversidad cultural, también podemos encontrar distintas áreas específicas de la misma diversidad. Se da una gran diferencia de culturas, se trata también de preservar la misma cultura. Esto es importante, aunque muchas veces las personas como que ya no quieren formar parte de esa cultura y lo están dejando perder, como son los dialectos, los idiomas, la vestimenta, la cocina. Por ejemplo, nosotros aquí muy cercanos tenemos a Casochitlán, que son, creo que son otomis, no recuerdo. Si alguien me puede decir, ¿alguien sabe? Creo que sí es otomí, ¿no? Sí, sí es otomí. Gracias. Y bueno, a veces cuando conocemos a una persona que sabe hablar otomí, pues uno nos dice, a ver, háblame, así como que nos da curiosidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo personal no lo sé hacer. Pero como que yo he visto que a veces les da pena, como que dicen, no, 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 es que yo no sé tampoco. O como que ya no quieren platicar, ya no quieren hablar, no quieren contarnos nada de lo que ellos viven. Porque, pues no sé, yo creo que sí les da, pues hasta cierto punto no lo ven como un orgullo, sino lo ven como algo malo. Pero posiblemente eso es para evitar lo que es la discriminación, que les digo que aunque pareciera que ya no existe, sí existe todavía en nuestros días, ¿vale? Y bueno, esa es una parte. También la diversidad lingüística. La diversidad lingüística, pues obviamente estamos hablando de todo lo que engloba las lenguas que hay en una región, en una nación o en el mundo, ¿no? Como tal. Y bueno, aquí nos dice también que existe una gran variedad de diversidad lingüística dependiendo la zona en la que nos encontremos. No sé cuántas lenguas haya en el país, pero sí nosotros tenemos una gran, gran, gran variedad de lo que son estas lenguas que nos permiten, pues poder tener esa variedad o esa diversidad como más, ¿no? Y bueno, también se ha perdido por lo mismo de las migraciones, cuando normalmente las personas tienden a irse, que por ejemplo, que van mucho a Estados Unidos o que van a, sí, sobre todo a Estados Unidos y por ejemplo los que no son, no son este, bueno, que son de los demás estados, se van a la Ciudad de México, pues lógicamente que ahí ya se va perdiendo poco a poco. Cuando las personas comienzan a salir del lugar de origen, se comienza a perder poco a poco, pues lo que es esta diversidad lingüística, porque ya no hay quien lo enseñe. Entonces las generaciones ya van perdiendo, ¿no? Es como cuando posiblemente mi abuelita sabía hacer, no sé, este, chiles en vinagre y si no le enseña a mi mamá, pues mi mamá no va a saber y si mi mamá no me enseña a mí, y entonces es algo que se va perdiendo, es una costumbre, algo que ya se pierde. Entonces es importante que nosotros apoyemos a la preservación de esto y que nos podamos sentir orgullosos de pertenecer a algún tipo de región que nos permita pues tener esta diversidad en todos los ámbitos. Y otro aspecto que a veces no consideramos es la diversidad sexual, que esto pues obviamente hace referencia a la cantidad de gustos sexuales que existen en, pues en todo el mundo, ¿no? Y esto podríamos hablar acerca de nuestra identidad. Y aquí tenemos algunos ejemplos que podrían ser los heterosexuales, los homosexuales, y aquí tenemos omisexuales, que no sé a qué se refieren, pero bueno. La verdad es de que no, hay muchísimos, bueno, no sé ahora cómo se llama la, ¿cómo es la comunidad? No sé cómo se llama, es LGBT y... ¿Faltó el bisexual? No, y son muchísimos, o sea, hay muchísisísimos, no sé, la verdad les estaría mintiendo si les dijera todos los gustos sexuales que existen, no, no me los sé todos, pero sí hay demasiados. ¿Pero qué es lo importante que vamos a rescatar? No cuáles son, sino lo importante que vamos a rescatar en este caso es evitar nuevamente, ¿no? Esa discriminación que existe ante esta diversificación, o sí, esta diversificación de las categorías sexuales que a veces es muy controversial, ¿no? O que siguen siendo muy controversiales. Nos damos cuenta que a cada rato, pues por eso hacen sus marchas, por eso a cada rato comienzan a, pues a tener que defender sus derechos como personas y no que los veamos como por sus gustos sexuales, simplemente por el hecho de ser un ser humano, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, pues evitar la discriminación y la exclusión que pueda existir bajo esta cultura de la orientación sexual. Entonces no importa cuál sea mi gusto, pues yo soy libre de tomar la decisión de mi gusto siempre y cuando no está afectando a los demás. Recuerden que la libertad de una persona, todos somos libres, pero se termina esa libertad cuando comenzamos a, pues, estar faltando a los demás. Entonces esto igual es algo que nosotros debemos de respetar y también nos deben de respetar, o sea, que es un todo, ¿va? Y bueno, dentro de eso, hasta ahí acabamos lo de diversidad. Ahora vamos a entrar en el tema de multiculturalidad, que pues ahorita nos vamos a dar cuenta cómo está muy, muy relacionado, pero obviamente nada más está relacionado en el aspecto de la cultura, en todo lo demás ya no está relacionado. Bueno, algo que les iba yo a decir, no se les olvide ir tomando sus capturas de pantalla, por favor, para que no se les vayan a pasar, ¿va? Bueno, en este caso, si nosotros vemos a la multiculturalidad desde una perspectiva sociológica o una perspectiva antropológica, pues vamos a observar que la multiculturalidad está como más acercado al concepto de un espacio geográfico o físico o social y es justamente donde las personas, pues, viven en un lugar en específico y ese lugar, pues, comparten costumbres, comparten tradiciones, comparten formas de hablar, formas de vestir, formas de todo, ¿no? Y, pues, obviamente todo con respeto y podemos hablar de muchas comunidades que existen así. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Que dentro de esa comunidad, pues, existe el respeto, la armonía y el reconocimiento de sus propios valores culturales, pero cuando ya salen de esa comunidad es cuando ya se están empezando a enfrentar justamente, pues, a la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando ya estamos hablando de lo que es, pues, la discriminación posiblemente, digo, no aplica en todos los casos, pero sí llega a existir. Y aquí el multiculturalismo promueve justamente lo que es la diversidad cultural que se opone, de alguna forma, a la tendencia de unificar todas las culturas en los tiempos de la globalización, que sería un poquito complicado, ¿no? El hecho de que nosotros podamos decir vamos a unificar las culturas que existen sería muy, muy complicado, pero sí a lo mejor la cuestión de que podamos, de que pueda haber justamente, pues, políticas para el respeto a lo que es la multiculturalidad o bien la diversidad cultural, que sería como sinónimo. Y aquí lo importante es de que se trata de una ideología, de una sociedad que debería de permitir diferentes grupos culturales para que podamos convivir en un marco de igualdad. Igualdad, que ya habíamos platicado, hace referencia a que somos todos personas y que tenemos los mismos derechos y oportunidades, ¿va? Sin importar, decíamos, ni mis gustos, sin importar de dónde vengo, sin importar si soy hombre o mujer, sin importar nada, ¿va? ¿Y qué características tiene la multiculturalidad? La multiculturalidad, pues, promueve la convivencia de manera armónica entre todas las culturas, obviamente. Esta es la primera característica. La segunda es que nosotros podamos aceptar y reconocer la presencia de todas las formas culturales y que, pues, esto sea en el marco de la igualdad, como habíamos dicho anteriormente. Otro aspecto importantísimo es que evita los estereotipos y los prejuicios que existen en torno a cada una de las culturas que hay. Promueve la tolerancia, el respeto, defiende el derecho a la diferencia que hay entre las personas y, obviamente, se rechaza la discriminación o bien la marginación que a veces hay, ¿vale? Entonces, nosotros debemos de apelar siempre a que cuando una persona, o más bien, el hecho de que una persona sea distinta a mí, no es el impedimento para poder ni trabajar juntos, ni hacer un proyecto, ni convivir, ni nada de eso. Tengo que verlo como un espacio de aprendizaje, inclusive. Si conozco a una persona que tiene una cultura distinta a la mía, llámese una cultura local, una cultura extranjera, no importa, lo que tengo que hacer es aprender de esa persona. Y también yo explicar y mostrar a qué se refiere mi cultura, mis tradiciones y todo lo que involucra. Y de esa manera verlo como una oportunidad de aprendizaje y no un rechazo de que como no eres igual a mí, como no formas parte igual que yo, entonces te voy a rechazar. Y a lo mejor a veces estos temas parecieran hasta cierto punto como sin una lógica, porque posiblemente digan, maestro, es que pues es lógico que no debemos de discriminar, es obvio que no debemos de hacer distinciones. Sí, sí es obvio, pero se sigue dando. Y nosotros tenemos que ir trabajando mucho en estos aspectos en que no se vaya a dar cuando estamos pues nosotros, ¿no? Ni en la escuela, ni en la sociedad, en algún lugar recreativo o algo así, y mucho menos cuando estemos en un ámbito laboral. Y bueno, la multiculturalidad en México, en nuestro país, pues nosotros sabemos, poseemos una enorme, enorme, enorme cantidad de diversidad cultural desde diferentes puntos de vista. Aquí nos dice, por ejemplo, en cuanto al lenguaje, son 11 familias lingüísticas. Familias lingüísticas, o sea, estamos hablando que de cada familia se derivan muchas más, ¿vale? Entonces, esas son lo que nos dice, en este caso, la Comisión Nacional para el Derecho de los Pueblos Indígenas, y pues obviamente estas son herencias que tenemos que seguir preservando, pero lo que les decía, tenemos que verlo como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Porque si vemos a las personas que les da vergüenza, que ya no quieren hablar en su lengua, que imagínense que venga un extranjero y que no quiere hablar en la lengua que ellos hablan, pues no van a decir, pues eso no está bien, ¿no? Tendrían que hablar forzosamente y pues enseñarnos toda esta parte. Y de hecho, la multiculturalidad tiene más beneficios que algo negativo. Por ejemplo, dice que un beneficio, pues obviamente es de que se fomenta el respeto entre todos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos muchos colores. Cuando nosotros vemos diversidad cultural o multiculturalidad, lo primero que se nos debe de venir a la mente son colores, son sabores, son aromas, todo es distinto. Y nos permite, pues a veces, tener una mezcla entre ellos. También otra cuestión positiva es que nosotros podemos aprender, como decíamos, podemos utilizar y a lo mejor algo de eso. Por ejemplo, en la Otomite Tepegua, que se utilizan mucho los tenangos, hay muchas personas que a eso se dedican y pues ese es muy caro, ¿no? El hacer eso es una artesanía. Acá en Acasochí igual hacen, no recuerdo cómo se llama su tipo de tejido, porque ellos hacen un tejido muy distinto. Ay, no recuerdo cómo se llama. ¿Alguien sabe cómo se llama el tejido de Acasochí? No, eso sí, no, 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 desconozco. Pero sí han visto el tejido que, de hecho, es rojo, casi siempre rojo guinda, que siempre utiliza. Es como color vino, ¿no? Ajá, como vino, algo así. Pero es un tejido muy distinto. O sea, si ustedes lo observan a detalle, ese tejido es distinto, por ejemplo, a los tenangos. Es distinto a pesar de que estamos casi en la misma región, digo, cerquita, ¿no? Pero ellos igual utilizan algo como muy, muy característico. Y les digo, o sea, esto nosotros lo tenemos que ver como una oportunidad. Imagínense aprender algo de eso. Digo, a lo mejor dicen en sus casas y saben, ¿no? Es como el tejer, como el coser, ¿no? Cuando están en una máquina. Hay muchas personas que se dedican, por ejemplo, en Cotepec, que la mayoría se dedica, pues, a todo eso de las maquilas. Entonces, son cosas que podemos ir aprendiendo, que podemos descubrir, que podemos crear nuevos conceptos a partir de lo que ya existe. Y también otro beneficio favorece la innovación y la creatividad. Vamos a tener una perspectiva más abierta, más amplia, más enriquecida cuando conocemos, pues, diferentes culturas. Una persona que ha viajado, que ha conocido a distintas personas y que ha aprendido, porque, pues, no solamente es viajar por viajar, sino aprender del lugar a donde vas. Si vas a ir de vacaciones a donde sea, o sea, no importa el lugar, pero a donde vayas, aprende algo. Aprende la forma, aprende la comida, para que así tú ya tengas una visión más amplia. Entonces, eso es lo importante de la multiculturalidad. Y, bueno, muchachos y muchachas, ¡ay! Ya se trago mi compa. Ahí está. Hasta aquí hemos terminado. Si alguien falta de tomar su evidencia fotográfica, esta sería la última oportunidad. No sé si alguien falte para que lo vayan tomando, por favor. ¡Listos! Es que estoy viendo aquí. Ya terminaron de tomar su evidencia. Ahora sí, nuestro último tema se llama responsabilidad social. La verdad es que estaba pensando en que hicieran las exposiciones, como que todavía no sé. A ver, ustedes díganme. ¿Hacemos exposiciones o bien trabajamos con una campaña? Como la que hicimos el cuatro y pasado, una campaña de valores. Pero esta podría ser una campaña respecto al tema de responsabilidad social, diversidad, o hacemos exposiciones. ¿Ustedes, como qué les gustaría? ¿Exposición, no? Pues igual estaría bien a lo mejor una campaña, ¿no? Pero bueno, tendríamos que ver cómo se lleva a cabo. ¿Hay una campaña en línea, obviamente, porque no podemos hacer nada más que compartir en redes? A ver, Christian, te escucho. No, sí, estoy bien. Pensándolo bien, igual estoy de acuerdo con Gio. O sea, hacer una campaña, no sé, por ejemplo, acerca de la discriminación y todo eso, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Sí, sí estaría igual hacer una campaña. Para, más que nada, pues, implementarlo hacia las demás personas, para que, como usted nos lo comenta, ¿no? Evitar ya ese tipo de discriminaciones, y que podamos vivir en un ámbito social muy, este, muy, ¿cómo decirlo? ¿Más pleno? Ajá, exacto. O sea, más así, sin ya pelear ni nada de eso. Más pacífico, pues. Sí, sí, yo es lo que estaba pensando, y también siento que sería como más divertido, ¿no? Bueno, más interesante. Dime, 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 Gio. Sí, sí, de hecho, bueno, sería como que algo diferente, ¿no? a lo que venimos haciendo ahorita, por temas de evaluaciones y todo eso, como ya llevamos a lo mejor diferentes proyectos, exposiciones y así, y pues como que cambiar a lo mejor la mecánica también nos hace un poquito más, que nos involucremos un poquito más en el tema, y así como dice Cristiano, pues podemos a lo mejor ya hacerlo como que más, obviamente con este tema de que no haya ningún, llevarlo más pacífico, referente a varias multiculturalidades, y bueno, varias diversidades, y bueno, pues podemos a lo mejor ahí entrar un poquito más en esa, en ese ámbito, en ese tema. Suena interesante. Bueno, a mí en lo personal, no sé a mis compañeros como lo ven. Sí, yo igual estaba pensando. Adelante, adelante. Ahí no vi quién habló, pero alguien estaba hablando, una chica. Yo, eso se trabó a mi lado. Bueno, digo, sí sería algo interesante, la verdad, para trabajarlo. Sería algo así distinto, como dice Río, nada más ahora sí que organizarnos bien como sería, o no sé si ahora sí la última edición la va a tomarse, pero sí me hace interesante lo de la campaña. Sí, yo creo que sí, fíjense, porque ahorita estaba pensando, dije, igual exposiciones, porque pues digo, sí, no, o sea, tenemos que trabajar un proyecto, pero dije, pues las exposiciones sí están bien, pero siento que una campaña quedaría mucho mejor, porque pues lo interesante es que nosotros demos a conocer esta parte de que pues no discriminemos, de la importancia de la multiculturalidad, a lo mejor, y que el tema sea libre a seleccionar. Obviamente les doy un listado y ustedes escogen, el tema que más les llame la atención, porque eso es la primera, o lo primero es que les llame la atención, y ya lo segundo, que puedan ejecutar el proyecto. Pero pues sí, yo creo que así lo vamos a trabajar, porque como que sí está más padre. Perdón, ¿y esto de la campaña sería individual o sería...? No, 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 por equipo, sí, no, si no haríamos, no sé cuántos son ustedes, como 20, ¿cuántos son César? Sí, más o menos como 20. 20. Fíjate, serían 20 campañas, estaría bien, pero, no voy a acabar de revisar. De verdad, no le daría tiempo eso. No, yo creo que en una trina estaría bien, entre 3 y 4. por equipo, ¿va? Sí. Pero si vayan pensando con quién van a trabajar, no se junten con los que no hacen, porque si no terminan haciéndolo... Discriminación, mis ganas, ¿cierto? No, pues es que igual le echen de ganas, muchachos, yo siempre he dicho... ¿Verdad? ¿Cómo no quieres...? Eso sería selección, ¿no? Sí. Sí, es que luego me dicen, maestro, es que nadie me quiere en su equipo, pues es que igual no le echas ganas, les digo, pues también, si no te haces de una fama responsable, pues lógico que también nadie te va a querer. Así, pues nada más para poner tu nombre, pues no. Pero sí. Entonces, ya mañana, la siguiente semana lo platicamos ya bien bien, y vamos a terminar con el tema de responsabilidad social dentro de ocho días, que es 28. Todavía nos toca en el mes de julio, ¿vale? El día 28 vamos a tener nuestra última sesión, para que ya ahí trabajemos el tema de responsabilidad social, y ya platicamos bien bien lo del proyecto. Y bueno, yo espero que ya hayan... ¿No son vacaciones? ¿No son vacaciones? ¿Por qué a poco así viene el calendario? Sí, profesor. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, dentro de la prueba de taller, ya nos hemos puesto actividad hasta el lunes, ¿qué es? ¿Primero de agosto? 2. 2 de agosto, la actividad de la semana siguiente. Alguien me robó mi calendario. No lo encuentro. Profa, tengo el calendario, ahora sí, ahí guardadito, que nos lo dieron al principio del parcial. Y sí, de hecho, dice que a partir del 26, creo que es una hora más de una semana, la que sigue. Entonces, desde el 26 hay vacaciones. Fíjate, yo no sabía, eso está súper genial. Ah, Rafa. Siento felicidad. Dime. No, iba a decir que si nos haría a favor, Rafa, de reenviar el calendario al grupo, para... Sí, para checarlo. Ahorita, ahorita lo envío. Va. Oye, está súper eso, ¿eh? Bueno, entonces nos vemos en agosto. Ah, pero sería mejor tomar esa semana de creces y ya mejor que nos den dos semanas después, ¿no? Bueno, quienes, quienes terminan y no deben, digamos que hayan pasado todas sus materias y van a tener vacaciones después del tercer parcial, pero los que hayan reprobado, no, que vacaciones, ustedes tienen que hacer extras y tienen que estar ahí al tanto. siempre es así. todos los regulares se les da como vacaciones al final de cada cuatro, como una semana más. pero todos los irregulares. Pero todos los irregulares. Pero sí, estaría bien que se juntaran al final. pero pues ni modo. Entonces, vamos a tener vacaciones. ¡Yujú! Bueno, muchachas, yo espero que ya hayan tomado sus dos evidencias fotográficas. en un ratito más les van a aparecer las indicaciones del folleto, de lo que tiene, tenemos que entregar, pero prácticamente es todo lo que estamos platicando ahorita, ¿vale? Y este, no se les olvide, las tareas es el 55 por ciento. Al ser poquitas tareas, valen más. Entonces, no, que no se les vaya a olvidar ninguna, porque luego dicen, maestro, es que no entregué una, solo no entregué una. Sí, una de tres, es lógico. O una de dos, pues sí, o sea, te afectó muchísimo. Por eso, chequenle bien. Las participaciones en las sesiones, eso, el 15, y nuestro proyecto va a ser el 30, ¿vale? Cualquier duda o situación, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, tenemos el correo electrónico, y la plataforma. Pues eso sería todo por mi parte, chicos. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo entonces, dentro de 15 días, ¿vale? Pórtense bien y cuídense mucho. Sí, mis gracias, hasta luego. Gracias, igualmente, profe. Gracias, profe. Igualmente, adiós. Que les vaya bien. Adiós. Adiós. Adiós.